Está organizando esta feria con la finalidad de invitar a la población a que se entere, a que se informe sobre las obligaciones tributarias que tiene y así evitar sobresaltos que suelen presentarse por falta de información. Hemos instalado unos seis puntos de información con diferentes propósitos. Requisitos para la obtención del número de identificación tributaria, pago de deudas y otros se expusieron en la Feria Informativa del Servicio de Impuestos Nacionales. Si algún contribuyente tiene alguna obligación significativa y no puede honrarla de una sola vez, puede hacerlo en cuotas. También tenemos un stand que se refiere al control de obligaciones fiscales y a la facturación. En este stand informamos básicamente cuáles son los tipos de facturación que existen, qué características tiene que tener una facturación para tener la validez que se requiere.